Y pienso también que las familias de acogida han existido toda la vida, en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas y en todo momento. Entonces pues siempre va a haber gente con problemas y esto es una ayuda entre familias. Nosotras nos ayudan porque tenemos tres hijos ahora mismo y nosotras les ayudamos a ellas a criarlos lo mejor posible. Nosotras decidimos porque nuestra familia, nuestra pareja, daba para más. Que decíamos, pues no sé, tenemos más amor que dar, tenemos más que dar, no sé, no nos vamos a quedar todos nosotros. Y pienso que una cuna, una cama, pues eso cabe en muchas casas.